He visto el coqueteo blanco de la luna bailando a solas con el mar He visto mil atardeceres de fuego que duele solo de mirar He visto mil criaturas bellas como el sol y cuerpos increíbles dignos de un pintor He visto lo que el ser humano puede hacer si hay fuego en su corazón Pero no he visto a nadie como tú, no he conocido a nadie como tú Ya sabiendo que soy como soy me quisiera salvar por amor He visto la vía láctea en blanquecer el cielo, la noche de verano ideal Mil elfos y ninfas, Romeo y Julieta, Campanilla y Peter Pan He visto el arte puro, lleno de pasión, he visto la inocencia ardiendo de emoción He visto rostros bellos muertos de frialdad que cortan la respiración Pero no he visto a nadie como tú, no he conocido a nadie como tú Ya sabiendo que soy como soy me quisiera salvar por amor patcheras de frialdad que cortan la respiración Pero simplemente que te quiero, quizás sería hasta mejor Yo sé que mis versos no pueden vencerte, prefieres mi corazón Pero este es mi argumento, esta es mi canción Se está escribiendo sola, habla el corazón Y brota como el agua y solo es para ti Es mi declaración de amor Y nunca he visto a nadie como tú Reconocido a nadie como tú Que sabiendo que soy lo que soy me quisiera salvar por amor Yo nunca he visto a nadie como tú Reconocido a nadie como tú Que sabiendo que soy lo que soy me quisiera salvar por amor Reconocido a nadie como tú Como tú Como tú Se salvaba por amor Como tú Como tú Como tú Como tú Sabiendo que soy lo que soy me quisiera salvar por amor Yo nunca he visto a nadie como tú Yo nunca he visto a nadie como tú